A partir de hoy te entrego el corazón Porque siempre busca la manera de lastimarme Tú sabes muy bien por qué No tengas la víctima Y tampoco creas que me vas a doblegar con tus chantajes Porque me odias, señora Yo no le he hecho ningún daño ¡No seas hipócrita! Desde que apareciste en mi vida Te has dedicado a fastidiarme a mí y a los míos Pero me doy cuenta de que tu capricho por Max Se acabó De lo cual me alegro mucho Se equivoca porque Max no es un capricho Él es el único hombre que he amado Y amaré toda mi vida ¡No mientas! Te vi muy coqueta con Alonso Señora, yo quiero mucho a Alonso Pero no lo amo No es lo que usted piensa El único hombre que yo amo es a Max No, ni creas que me vas a convencer, ¿eh? Pues aunque lo dure El único amor de mi vida es y será siempre Max Eres más cínica de lo que pensaba ¡Cállese! Porque usted no sabe las razones que tengo para estar con Alonso No, no, no Según tú, ¿cuáles son esas razones, eh? Un sacrificio de amor Y usted, si no tan egoísta, no entendería Un sacrificio, un sacrificio Sí, cómo o no, ¿eh? Un sacrificio de amor ¿Por qué tienes tú este crucifijo? ¿Quién te lo dio? Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. ¿Querrás decir el padre Juan Pablo? Dije mi padre. El padre Juan Pablo es mi padre. El padre Juan Pablo es mi padre. No lo ves. El padre Juan Pablo es mi padre. ¿Qué dices? ¿Eso? Usted siempre quiso saber por qué el padre Juan Pablo no tiene tantas consideraciones y tanto cariño. Pues esa es la razón. Pues esa es la razón. El padre Juan Pablo es mi padre. 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 ¿Qué dijiste? Repíteme eso que acabas de decirme ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le provoca tanta aversión que mi padre sea un pastor de Dios? No El día que Max les dijo que quería pedir mi mano frente a mi padre Era por eso Lo dijo porque Max sabía que el padre Juan Pablo es mi padre No No, no puede ser cierto No Sí, lo soy Lo soy aunque él me haya negado a esa vez No, no, no Tú no puedes ser hija de Juan Pablo Yo soy la hija del padre Juan Pablo No Él me dio ese crucifijo en un momento muy importante y doloroso de mi vida Fue el día que lo perdoné por no haberme dicho que era mi padre No Fue mi mente hermosa Esto es para ti Es un regalo para ti Qué bonita está Tu madre me lo dio ¿Mi madre? Esto es lo primero que tengo de mi madre Solo espero que este Cristo sea tu consejero para cuando llegue el momento de que tu madre y tú se reunieran Porque ese momento tendrá que llegar algún día No